En medio de los palmeros, comienza a brillar el sol En medio de los palmeros, comienza a brillar el sol De golpe de tambor, la cumbia coye conal En medio de los palmeros, la región está a gozar En medio de los palmeros, la región está a gozar Ay mi madre, no te vayas y no te vayas El tráplico es un cura, ay mi nadie, no te vayas Y no te vayas El tráplico es un cura El tráplico es un cura Música Se va en la inspiración, esta convierte en la inspiración, sonido en el círculo. Ya que nosotros estamos capacitados para cubrirte en cualquier género de música que desees. Ya que nosotros estamos capacitados para cubrirte en cualquier género de música que desees. Ya que nosotros estamos capacitados para cubrirte en cualquier género de música que desees. Ya que nosotros estamos capacitados para cubrirte en cualquier género de música. Música 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 Música